Pedro Sánchez ha dado a conocer los nombres de los ministros que formarán parte de su nuevo gobierno. Son 22 y entre ellos está Ana Redondo, nueva ministra de igualdad que sustituye así a Irene Montero. Tanto ella como Ione Belarra se han quedado sin ministerio tras el veto de Yolanda Díaz. De esto se ha hecho eco Carlos Alsina, quien con mucha ironía se ha referido a las dos podemitas como ministras purgadas sin sonoridad por la líder de Sumar. El periodista de Onda Cero también ha hecho alusión a que fue Pablo Iglesias quien le dio el poder a Yolanda Díaz y ésta finalmente ha acabado con los morados. Y en cuanto a Sumar, Alsina asegura que son la marca blanca del PSOE. Bien, lo mejor será que escuchemos las palabras de Carlos Alsina en su último monólogo en su programa de Radio Más de Uno de Onda Cero. Atentos al audio, que no tiene desperdicio. Ana Redondo, ministra de igualdad. Pobre Irene, pobre Ione. Purgadas. Purgadas sin atisbo alguno de sororidad por la comandanta en jefa del minigobierno yolándico. No me lo llamen Sumar porque a la vista está que a Podemos no han querido sumarlo al nuevo gobierno. Podemos se repliega ahora a sus cuarteles podcastianos y aguardará a que llegue la primavera. Y las elecciones europeas que hace diez años convirtieron en alguien a Pablo Iglesias. El grilo español se decía entonces. El italiano, el pegrillo. Nuestro cinco estrellas era Pablo Iglesias. Bueno, diez años después, cuatro años de gobierno después, Podemos es poco menos que un espectro. Por obra y gracia de la líder carismática a la que el propio Pablo, tan agudo en sus previsiones, regaló el cetro. El cetro. Del cetro a la cetrería solo hay un paso. Pero, ¿cómo se está viendo? El problema de Podemos no es su perfil político, que es mucho más alto que el de los nuevos ministros yolándicos, mucho más alto. Vas a comparar el perfil político de Yone Belarra o de Irene Montero a estas alturas con el de Bustín Duy. Bueno, pero promete. Bueno, ya prometerá, pero... El problema de Podemos no es el perfil político, el problema de Podemos es lo que enreda. Habrá que reconocérsele en todo caso a Podemos, habrá que reconocerle que sin él metido en el paquete, Sumar no habría pasado de ser la marca blanca del Partido Socialista. Y de hecho va camino de serlo.